... Ellos no existen como músicos de la orquesta. El atraso, ellos han venido cobrando de a cuatro meses, cinco, siempre cobraron con atrasos, pero ahora el trimestre, julio, octubre, que vence ahora, aún no han cobrado nada. Y ayer, cuando llegamos al teatro, la noticia era que no les renovaban el contrato para noviembre-diciembre, con lo cual complica totalmente el final de la temporada de la orquesta. Y es muy grave, porque nunca había sucedido esto, o sea, que no sabíamos... Era la incertidumbre de decir, bueno, en qué momento se arregla la cosa para funcionar. Hoy, ayer, mejor dicho, a las tres y media de la tarde, después que nos reunimos los músicos con el señor Albanese, que es el coordinador de los organismos del sur, bueno, le pedíamos algún tipo de solución. Llamaron a La Plata y esa no renovación por falta de presupuesto se revirtió, así mágicamente, en poco tiempo. Y dicen que les van a pagar el 7 de noviembre, les pagarían hasta el mes de septiembre. Y unos días después, el mes de octubre. Y la última noticia de hoy, que me llamó el señor Albanese, diciendo que van a firmar el contrato de noviembre-diciembre. Todo esto, por el momento, es de palabra. O sea, lamentablemente, todas las noticias a lo largo de todo este tiempo, y ya desde unos años atrás, jamás vienen por escrito, siempre es vía oral. Y por más que llegue este dinero, lo que ustedes piden es que se cambie esta modalidad de contratados monotributivos. No, desde ya que nosotros lo que pedimos es la titularización, porque esta gente ha rendido una prueba, con todas las de la ley, con llamado nacional e internacional. Y, bueno, tiene que ser reconocido eso y tienen que ser titularizados. Se rumorea que existe la posibilidad. Esperemos que se concrete y lo antes posible, porque la inestabilidad realmente en este momento es muy peligrosa.